Saca la pelota que sigue libre. El jugador recibe apoyo. Como van tocando el balón. Este puede ser el de la ventaja. Penal, no hay duda alguna. El árbitro no lo duda. Es penal, ya ha marcado el manchón. No hay duda Mario. Y lo pintó bien. Lo pintó bien, estaba muy cerca de la jugada. Podría marcar la diferencia en el partido. ¡Gooooool! ¡Lo hizo desde el punto penal! ¿Cómo era de esperar esta pelota termina en el fondo? No es lo mismo patear un penal en un partido que patear un entrenamiento. Por eso a veces no es tan fácil. Pero este lo hace todo fácil. 3-2 por el momento.